La salida por parte del arquero Cerrito, 28 minutos, se están empatando 0-0, Rodrigo Rodríguez juega sobre la punta izquierda con Peña. Peña metiendo el pelotazo, balón que camina por la raya, aparece el quiero Escobar para dominar, el quiero toca el corto para Miranda, otro pelotazo para Gastón Ponset que lucha. Sale lejos el arquero, parece que le pega de uno el balón y la termina mandando a la tribuna. Esférico por parte del equipo de Cerrito que va a estar sacando rápidamente con Escobar, aunque llega ya Peña para ser lateral. El número 19 será el encargado de jugar esta bola, aparece Gastón Ponset para recibir, estaba de espalda, controla, intenta pasar, mete un sombrero, sigue Ponset cuando intentó el segundo. Lo cerró Juventud, dicen que sin falta, va buscando la nuevamente Batista, pelea esta pelota, Juventud no la consigue. Le sigue teniendo Batista al centro ahora por parte de Escobar, el cabezazo, rechazan a medias, atención, lo puede tener, está... ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! El Cerrito apareció a Esteban Dacilo, ha suelto por el segundo palo, para quedar mano a mano con el arquero y definir, contrabarece prácticamente una defensa que quedó mirando como Cerrito creaba una y otra vez oportunidades en el juego, esa misma oportunidad que se busca el mismo Cerrito en sí, en este campeonato para tratar de salir adelante, para tratar de justamente llevarse el resultado. Cerrito termina encontrando el gol, lo está ganando Cerrito 1, el equipo de Juventud de la Piedra 0, llega el gol que abre el marcador, llega el gol para el equipo Uri Verde, que lo vuelve a colocar nuevamente el juego de la mano del futbolista Esteban Dacilva. Qué importante es tener figuras que destaquen lo que es la tarde de hoy de Cerrito. Es Esteban Dacilva quien anticipa una pelota en el área, apila un par de hombres, Juventud de las Piedras queda cara a cara con el arquero Varese, abre su pie derecho y la pone contra el segundo palo, y abre el partido en la tarde de hoy. Cerrito lo gana 1 a 0 a Juventud de las Piedras, y sueña con jugar cada partido como una final. Sport 8.90 más, mucho más. El vista fue el que ingresó al campo de juego por Peña, acá meten el centro al área, buscan el cabezazo, el despeje, le bloquea Cerrito, el toca al medio, Ponser rebota, sigue Ponser, reclama en mano. ¡Gol! ¡Gol! El Cerrito, Esteban Dacilva, tomó la pelota dentro del área, y terminó fulminando el arquero en un zapatazo esquinado contra el ángulo, frente a una defensa de Juventud que quedó observando este disparo, que la termina inundando contra la red, su 10, su joya, su figura, su goleador, su todo para Cerrito. Termina encontrando el segundo cuando Juventud quería descontar, pero Cerrito lo tiene a su joya, a su todo, a su vida, a su Esteban Dacilva. Cerrito 2, Juventud de las Piedras 0. Golazo de Esteban Dacilva, encuentra una pelota entreverada en el área chica del conjunto de Juventud de las Piedras, tres dedos espectacular al ángulo derecho del arquero Varese, nada que hacer, un golazo de Esteban Dacilva que celebro esta tarde, lo gana Cerrito dos tantos contra cero sobre Juventud de las Piedras. Sport 8.90 más, mucho más. Lucha Ignacio Pansarielo gana por arriba el título de la barría, juegan para Agustín Miranda, Miranda le prenden largo, golón que busca Esteban Dacilva, termina cerrando Juventud, le queda Fernández, se engancha el 8, Sebastián cambia la pelota sobre la banda, intenta venirse ahora Cerrito con el número tres tocando hacia afuera, golón y conexión para Fernández, intentan abrir nuevamente para el desborde del futbolista Manuel Cuello. Verón se va perdiendo afuera, será lateral reposición que va a estar haciendo Juventud de las Piedras, buscándola por dentro con John Pinto. Golá que va a ir seguramente para John, se demora lateral, ahí lo hacen para César Taján, lo va parando, el colombiano toca nuevamente, va hacia el medio para John, intenta controlar Pinto, pierde la pelota, lo hecha Cerrito y capturan, intenta trabar con todo Juventud, le queda Cerrito, golá que va para Manuel Cuello, Cuello para el título, la barría engancha el título, empuja a Belino y falta, recupera Valentín Gutiérrez que la tiene, Marcionaro se calienta, lo va llevando nuevamente en el fondo, Carlos Santucho, Santucho traslada para Agustín Pérez que cruza la zona central, sigue con la pelota Pérez, Pérez con el pelotazo que termina sobre la banda izquierda, se ve la juventud, desborda Dilan Ruiz Díaz que engancha, sigue a Dilan, encara Ruiz Díaz, la va pisando de un lado hacia otro, no encuentra pase, Dilan juega hacia el medio, balón que le queda a Juventud que va a meter el centro, pelota que va para el chiquito Belín y responde y roba Cerrito, balón que va peleando la ofensiva, corriendo rápido para el número 32, y atención que encara, es el que lo escobara ahora, sigue el que lo escapa, el que lo pasa de cero, sigue como si fuera a Fórmula 1 y va, y lo tiene el que lo, sigue el que lo, le prende el que lo, es un golazo, gol de Cerrito, un verdadero colazo del que lo escobara, escapó de uno, escapó de dos, fue de derecha a izquierda, una punta al medio y encontró un zapatazo letal, para llenar de ilusión y de goleada, Cerrito quiere el parque Parervo, encuentra el tercero y de a poco el equipo de Barcelona, encuentra a su fuerte aquí en el Parermo, encuentra a su fuerte en la velocidad de los extremos, y en uno de ellos, en el que lo escobar que la manda a guardar, un golazo de antología para Cerrito, que cierra y golea, 3 a 0, Juventud de las Piedras, el que lo escobar la manda a guardar. Increíble, un golazo, nace de contragolpe el que lo escobar, una tarde espectacular, de izquierda a derecha encuentra, ese espacio para un remate potente de empeine, se cuelga contra el ángulo izquierdo del arquero Varese, lo gana, ya es goleada, victoria contundente de Cerrito, 3 tantos contra 0 sobre Juventud de las Piedras. Sport 890 más, mucho más.